¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy de acá en Checkline vamos a hacer un nuevo video de un juego grande y nuestro esperado por mucho tiempo por mí por lo menos Firecry Primal. Este video lo más favorable es que se vea en una fecha no al lanzamiento pero lo estoy firmando en la fecha de lanzamiento por motivos de tiempo y cosas no lo va a poder subir antes pero bueno lo estamos viendo así que nada vamos a seguir de frente a nuestro juego y ver qué onda. Le llevo esperando mucho 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 tiempo en serio. En serio que sí y ya quiero poner manos encima de él hay muchos muchos comentarios malos del juego en sí pero yo no voy a tomar ninguna opinión de nadie voy a tomar mi propia opinión y voy a ver qué tal es este juego generalmente me salto Actualmente no me salto Yo, voy a tomar un buen amigo en mi coloured de acción y voy a tomar un minuto con el puro y voy a tomar unas horas. A ver el puro y ya está, la Virgen de la izquierda Quarta vez de las que le llegan Esta no me ha ganado un salgo Los cientos de años de guardar Ok Veamos Quiero decir que lo estés jugando en Ultra, lo máximo posible Quiero decir que el dinero es libertad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Me estoy encendiendo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a un poquito ajustar esto del sonido pero no se si se escucha mi voz o no la verdad Voy a dejarlo como por ahí, no tan bajo Ah mira acá me están dando Es genial si se dan cuenta la nitidez y todo el tema es realmente genial Le tiré buenos lanzamientos, me gustó, ya me gustó y yo sé que le tiré unos buenos lanzamientos Se ve un tigre bengal, no, diente de sable, oh va la mierda No estoy peleando yo, son cinemática Wow Wow No, no, mata, 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 yo quiero atacarlo, no me dejan Oh la mierda Oh Oh Está genial, realmente el inicio ya me dejó muy feliz, o sea por lo menos hasta el momento Que ha sido la presentación más que todo, no ha sido más que eso Y claro, después de caer de una caída a esa altura obviamente vamos a quedar herido Wow Wow El tipo Peleó muy bien la verdad, murió peleando, si se dan cuenta tiene una costilla salida acá al costado Ok Y aquí hay otro bug, si se dieron cuenta del brazo Que supongo que son pequeñas cosas que van a ir actualizando Entonces hay un tigre cerca de un arma, eh, this way to order, entonces es el primer achievement o logro que hemos tenido Eh, disponible en tu escondido y tras completar misiones, entonces me está dando cosas a la... Ok Entonces, yo gané algo, o sea... Ok Tengo Supongo que a un tigre muy atrás mío, ehm... Pero tampoco sé qué hacer, así que vamos a ver, ehm... Pizarro Eso es raro, la verdad que es raro sacar una piedra así, es raro Entonces... Eh... Supongo que es como que, como los otros Far Cry, por decirlo de alguna forma Eh... Que puedo craftear, o sea... Eh... Creación Esto es lo que yo me imagino No estoy seguro No sé qué te piden No me lo están diciendo, eh... Así que nada, vamos a ir avanzando y vamos a ir recogiendo... Madera Igual ya estamos casi con el tiempo chicos, así que... Me voy a ir igual despidiendo, eh... Mientras tanto, porque... No quiero que... Nos... Otras... O sea, nos vayamos mucho más el tiempo Ya saben, suscríbanse al canal que arriba Dejenme like sin miedo Comenten bajo él Y saben que abajo me va a dar el link que dice uno del equipo Le hacen click Eh... Los va a llevar directamente a TGN Desde ahí pueden comunicarse con ellos, eh... Ver... Eh... Si les responden Desde su página, obviamente Si fuera el caso, chicos, ya saben No firmen de inmediato el contrato Leanlo Asegúrense de realmente... Eh... Leerlo y ver que estén contentos Y más que todo eso Si... Si deciden hacerlo, bueno... Adelante Y se unirán a TGN Que increíble que te muestren como... Fabrique el arco Eh... Me gustó empezar No sé si sea tan... No sé... No sé si... Si... A lo mejor la primera vez Decida ser genial Entonces... Me está mostrando con una pantalla que me muestra cómo hacerlo Entonces... Para cazar con eficacia acércate a tus presas de espacio y pulsa B para agacharte Ok... Mantén RT... O sea, RDC para usar la visión de cazador y resaltar los animales rastro de sangre cercano No te acerques demasiado a alguno de animales... Huirá... Si te detectan Entonces... Eh... Vemos... Sabes que es B... Y sabemos que con... 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 R... Eso es para correr... Entonces... Tenemos... Tenemos una edición... Mucho más genial... Eh... Te muestra los recursos incluso... Eh... Y creo que eso lo hace... Genial... En serio... Entonces... Puedo saber qué es lo que hay a mi alrededor... Y me la puedo llevar conectando un poco materiales porque ya estoy viendo de que... No es como los otros Far Cry's... Que en los otros Far Cry's... No es tan necesario... Por decirlo de alguna forma... Recolectar... Cosas como que... Específicamente... Ya que... Tienes arma... Un arma... Una pistola... Y eso te da una ventaja... Tremenda... Matas a otro y agarras otra arma... Pero parece que en este no... Parece que en este si... Incluye... Bastante el tema este de... De... De estar recogiendo... Porque claro... Tienes que... Abastecerte tú mismo... De tus propios recursos... Y... Obviamente... Te lo va a exigir... El juego... Mientras vayas avanzando... Así que no... Supongo que... Eh... Es una forma de poder... Como... Atraerte... A que... Te mantengas reconectando cosas... Y hagas... No hagas como... Actividades... Casi lo hace... De esta forma... Lo que me cuesta un poquito... Es entrar... A este modo... Eh... Así que nada chicos... Eso va a ser por el día de hoy... Acá en... Far Cry... Eh... Primor... Y... Ya saben... Los veo pronto... En otro... Episodio... Definitivamente... La mesa de la bolsa está llena de objetos... Así que eso chicos... Los veo pronto... ¡El ritmo!